Ignorancia Yo, yo, yo Sabes temperamento aquí con Katy Lagatti Esto es exclusivo Estamos aquí con Mexicano y Don Dinero haciendo historia Lagatti, she got a friend, we're like in flow Everybody is family, man Yo, 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 yo Viste el juego, para mí es estudiar Representar, más escuchar Lo que la gente dice para predicar Hay que pensar, porque a veces siento que voy a explotar Pero esto es un negocio, me tengo que controlar Tengo potencia para pegar, porque soy original Y cuando yo ver a chamaco, me ponía a practicar En ese tiempo mexicano, con el tempo y el maestro Son los temas que valían de verdad Poco a poco el juego tuvo, porque tuvo que cambiar Hay que bailar, hay que gozar, ok, se puede aceptar Pero a veces yo me siento, pero me siento bien mal Es muy difícil sonreír cuando la magia Bueno, estamos aquí, ya tú sabes, terminando la primera parte de temperamento Una primera parte que ya ustedes pueden ver por sí solo Tú me entiendes, el chamaquito se está desahogando Y está tirando lo que él siente, entiendes Esta canción prácticamente, cada cual Tira según el mismo tema que lleva Este, el desahogo De lo que De lo que trae temperamento Por ejemplo, pues Ya ustedes están escuchando que él está trayendo un sentir Y pues un sentir que se considera calle Es un sentir que tú me entiendes Es right, entiendes, vale, entiendes Aquí ya yo estoy montando la parte mía Este, Don Dinero está por el otro lado Tirándola de él, escribiendo lo que él va a decir Yo diría que cada cual va a tirar como que Lo que siente en su propia de esto Y nada, yo pienso que violar la pista en estos momentos Es un muy buen momento de hacerla gritar Y no respetarla Black, lo siento No te voy a respetar tu pista Te la voy a violar A veces siento que voy a explotar Pero esto es un negocio Y me tengo que controlar Tengo potencia pa' pegar Porque soy original Y cuando yo era chamaco Me ponía a practicar En ese tiempo mexicano Con el tempo y el maestro Son los temas que varían de verdad Poco a poco el juego tuvo Porque tuvo que cambiarla Hay que bailar, hay que gozar Ok, se puede aceptar Pero a veces yo me siento Pero me siento bien mal Es muy difícil sonreír Cuando nada más quiero llorar Tengo fanáticos y amigos Que viven por lo que vivo Eso cuando yo te lo escribo Tiro un libro de rimar Oh, quieren criticar Oh, me quieren bloquear Pero la sangre que yo calco Es algo como un animal Yo nunca me voy a cuidar Esto es algo personal y personal Vente de frente te voy a asegurar Recordar que este G-Fan No se puede derrotar Somos millones en el mundo Es algo que nos vamos a quitar Yo creo que el interior No va a aguantar esto, papi Para fundirlo a los computadores Caballo Every time they hit download They got fire Yo, that's the shit, baby Yo, nadie sabe la canción De temperamento Los vineros y mexicanos Oiganlo nada más Pero no lo va Es como virus Es decir Miki, una persona de manicomio So, what happened Tell us I was downloading Stop it Stop holding my hair Stop it And all of a sudden Temperamento And my temper started growing And all of a sudden I saw Dinero Me di con mucho dinero De momento Me fui para México Y yo via mexicano And that's why I'm here Stop it Stop holding my hair Because they're going to go insane I'm serious This shit is that type of shit That'll make a nigga Don't want to go take a piss Mira, chequeate esto Y con guardate man Y cuando le pongan eso El tipo se ve encima Me prefiere mejor Mejor que me encima Ay, you know what I'm saying Yo, this shit lo van a recomendar Pa' los locos En el shit Toma, quítalo Entiendilo Vamos a revolcar más Entiendilo Yo estoy diciendo a Don Dinero ¿Verdad? Que lo que yo Le voy a dar A ellos Es algo Como que Debajo de la manga Esas cosas escondidas Que yo escondo Y se me olvida ¿Entiendes? De esas Tú a ver Lo que nosotros vamos a hacer Esto es lo que pasa Cuando tú formas Entiendes Un trío Como Don Dinero Temperamento y Mexicano Eso es para los que no creen Que vayan creyendo No estamos jugando Y nos vamos Verbal o físico Como sea Papi Te explote los ojos Como un lápiz Demándame si quieres Choteame si es fácil Bendejo Y gracias Que está lleno Estoy cumpliendo mi palabra Como un varón Como un guerrero ¿Entiendes? Como el varoncito ¿Sabes qué? Nunca le piche Los cantantes pichean Pero este No le picheó nunca Y usted sabe Usted me ha llamado a mí Nunca te he picheado Y no nos conocemos por años Pero tú has visto Que el respeto Siempre está Ahí El cariño ¿Sabes? Eso es que se trata De amor y respeto ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora el bebé ha crecido Ahora tiene como Tiene como 17 años Pero El resto queda En la mezcla Y todo eso Para el cumple 21 Que son 777 Pero sangre Derramándose Por lanzar la ignorancia Pero por el que Este juego para mí Es estudiar Representar Más escuchar Lo que la gente dice Para predicar Hay que pensar Porque a veces siento Que voy a esnotar Pero de esto Es un negocio Me tengo que controlar Tengo potencia Pa' pegar Porque soy original Y cuando yo era chamaco Me ponía a practicarme En ese tiempo mexicano Con el tempo Y el maestro No son los temas Que valían de verdad Poco a poco Luego tuvo Porque tuvo que cambiar Hay que bailar Hay que gozar Ok Se puede acertar Pero a veces Yo me siento Pero me siento bien mal Es muy difícil sonreír Cuando nada más Quiero llorar Tengo palacitos Y amigos Que viven por lo que vivo Son cuando yo Te lo escribo Tiro un libro De rimar Oh Quieren criticar Oh Me quieren bloquear Pero la sangre Que yo calco Es algo como un animal Nunca me voy a cuidar Esto es algo personal Y personal Vente de frente Te voy a asegurar Recordar Que este hip hop No se puede derrogar Somos millones En el mundo Que los vamos a gritar Si no quieren guerra Yo toqué en madera Y peleas Es un ángel de mente Pa' formar la balacera Vena La voz está por donde quiera Campeo por respeto En la pública Leciera Vena Es ahora Lo que voy a escupir Es temperamento Represento el movimiento La pista para Pero yo sigo más lento Estoy con la en flow Nigga under low Ustedes quieren competir Yo loco La pista vino para atras O temperamento Ahora Me empieza a rimar Tú me estás Escuchando Y como quieras Yo le meto encima Temperamento Rompo Cualquier tarima Este es el que tira Ni me estoy haciendo caso Estoy en esta cámara Dadando cantazos Oye loco Esto es 3-0-5 Tú no quieres conmigo Te voy a poner a hacer brinco Oye Yo soy el mejor En esta mierda Me llaman al magedón Es mejor Yo fui el que maté a King Kong Estos cabrones no pueden Yo vengo con cañón Y con zapatos Bota Pa' tu fucking boca Temperamento Va cualquier raperro Derrota Pa' que tú veas Yo estoy improvisando Canto el cabrón Esta mierda no es escrita Por eso me turbé ahora Y voy a revirar Estos cabrones Los quieren conmigo Porque yo los voy a pisar Los voy a amarrar Los voy a derrotar Todo y todo lo que ellos quieran Yo los voy a crear El que crea Que me este Más mejor que el extremera Están locos Yo te meto a ti En cantos En una nevera Te retiro por las escaleras Se lo meto a tu jeva A tu tía Y a tu abuela Oye Estoy improvisando Para el DVD La rumba Tuvimos un show Y la gente encendía Estos cabrones saben No pueden con lo mío O la mía Tengo la verdad Temperamento no se calla ¿Verdad? Oye Es que yo no puedo parar Soy de Puerto Rico Como el perico Como manteca Como una chancleta Como si tú me hablas mierda Te meto una galleta Oye O como una metralleta Oye Porque lo digo De mente De frente Yo soy como De todos los continentes Oye Tú me ves Tú me ves O no me ves No me importa Que tú crees Este es el que viene Como un árabe Para explotar Como que yo soy Pablo Escobar No riega Lo que tú quieres decir Este es temperamento Y no te voy a mentir Esto es verdad Real Lo que escupo Es letal Inyectar Veneno Para tu cerebro Temperamento Ven mejor Ustedes son unos mamahuevos Es mejor Pon esto en YouTube You motherfuckers Number one You're number two Number three Number four Lo que quieras Por eso me callo Es que algunas veces Soy como un gallo Los despierto Esperamento Ven esto Estoy envuelto Oye La cámara se va a agotar Porque este cabrón Va a seguir rimando A rimar Porque esta canción No va a terminar Esto es mexicano Con dinero Life and flow What you want Yeah What? Vsts lists Pod ¿Ves? God helemos Com